El mundo de la vida Brillará más la luna Las estrellas caerán del cielo Y los cuerpos celestes serán sacudidos La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo Y se angustiarán todas las razas de la tierra Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Así está escrito Y así ocurrirá Antes que llegue el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!